Lo que quería decir es que, bueno, yo estoy muy preocupada con lo de incumar realmente, y es un hilo gravísimo, pero, no hay que gravísimo. Estamos ante un golpe de Estado permanente, es decir, en realidad yo considero que la Argentina está en estado de golpe latente, permanente, desde el 25 de mayo del 2003 que fluvió Néstor. Todo el gobierno de Néstor y todos los dos gobiernos de Cristina estamos sometidos permanentemente las 24 horas del día, los 365 días del año, a intentos golpistas. Y solo por referirme a este año, porque lo que dio origen a esta asamblea de Carta Abierta fue el tema del 2008, de los tipos estos que querían gobernar ellos, los hijos de puta del campo, solo por referirme a este año, a este año nada más. Empezamos en enero con el muerto Risman, nos tiraron un muerto. Bueno, ahora resulta que las elecciones no son válidas. Es algo, yo pienso, que estamos ante una gravedad inusitada, estamos en un intento de golpe, pero yo realmente tengo miedo. Tengo miedo que los tipos logren, ahora, cuando sean mañana las elecciones del Chaco, ¿van a volver a decir que hay gravedad? Porque como Durán Barra les aseguró que no van a ganar. Entonces los tipos lo que quieren hacer es estimar al nuevo gobierno. Y a mí me parece, no digo, no hablo de Carta, no creo que tengamos que dejar una Carta en ese momento, pero que no podemos dejar pasar esto como si nada. Yo creo que Carta Abierta, como espacio político, tiene que sacar una pequeña, un poquito volante, que sea aquello, 10 reglones, no sé, una expresión pública, diciendo la gravedad inusitada de este hecho. Esto es un hecho muy similar a los tres intentos de golpe de Estado que hubo de sublevaciones durante el gobierno de Alcocín, los tres levantamientos militares. Entonces, es una gravedad, yo realmente estoy asustada. Yo le digo a los alumnos todos los días, chicos, nosotros vivimos en estado de golpe permanente, latente. Estamos en permanente peligro de golpe de Estado. Entonces yo pienso que hay que denunciarlo, o por lo menos a mí me parece que, bueno, no sé, que hay que mover el culo y sacar a la gente a la calle. Y listo, punto.